José Manuel Zamacona, vocalista de los Yonix, perdió la vida este domingo luego de librar una batalla contra la COVID-19. Las páginas sociales del Grupo Musical Mexicano compartieron esta noche un mensaje de la familia Zamacona Chavarría en el que confirmaron la muerte del famoso cantante. Agradecemos las muestras de solidaridad y de cariño. Pedimos una oración al Señor por su descanso eterno, dice el desplegado. Esta misma semana, la familia de José Manuel Zamacona informó que el cantante se encontraba hospitalizado, y que su estado de salud seguía grave.